La Secretaría Distrital de Gobierno destaca los logros más importantes que se han alcanzado en Bogotá Humana en materia de seguridad y convivencia. Hace 30 años, Bogotá no registraba una tasa tan baja en homicidios, 17.4 por cada 100.000 habitantes. El sicariato se redujo en 37%. Este año, las cifras de hurto de celulares cayeron 22% y además se recuperaron 4.800 aparatos. Para estos logros de seguridad, nos apoyamos con equipos de tecnología de punta, como las 24 cámaras biométricas que instalamos en portales y estaciones de Transmilenio. El factor humano jugó un papel de primer orden en los logros obtenidos. Sensibilizamos a 6.100 miembros de las barras de fútbol, mejoramos la seguridad de niños, niñas y jóvenes de 200 colegios mediante la recuperación de entornos escolares. A través del programa Jóvenes en Paz, beneficiamos a 9.000 muchachos de las zonas más vulnerables de la ciudad. Secretaría Distrital de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.